Bueno, tenemos aquí a Ibai, también conocido como psicódrogo. Vamos a ser honestos, esta es una repetición de una entrevista que yo te había hecho y que se nos fue al carajo. Sí, la informática da muchos problemas por todas partes. ¿Haces cómics o no hacías dibujos? No llegaba tanto. Creo que hice uno en cuarto de eso, pero bueno. A veces imparto talleres y cosas por el estilo. También he enfocado un poco en el tema de la reducción de daños de las drogas. O sea, de cara a la pregunta ¿qué haces para ganarte la vida? Pues esa viene a ser una de las principales respuestas. Ah, vale, vale. Una pregunta que yo no te hice. Yo te dije ¿qué hacías? A mí cuando me preguntan ¿qué haces? Yo digo ¿qué hago? Y luego me dicen ¿pero la pasta? Y yo la pasta la he sacado de aquí. ¿Pero qué hago? Yo no te digo lo que hago. Sí, verdad. Puede haber matices ahí, pero sí. Pero ¿tu tiempo, tu vida, en qué la inviertes más o menos? Algunas cosas que te parezcan a ti relevantes. Comer, dormir, ya me imaginamos, ¿no? Pues sí. Sí, en ese sentido va un poco por ahí. Perder el tiempo, perder el tiempo mucho. Organizo de forma muy ineficiente. Y lo que se puede, dar vueltas, socializar, leer, ver pelis, esas clases de cosas. Pero escribes también y haces vídeos y dibujas, ¿no? Sí, pero me has dicho aparte de escribir y hacer vídeos. Sí, sí. Eso sí es la pregunta. Sí, sí. ¿Y dedicas mucho tiempo a escribir? Últimamente un poco más. Últimamente me ha dado un poco por los concursos literarios y paso un tiempo más escribiendo. Es un mundo del que yo no... básicamente no era consciente hasta hace nada. Pero, bueno, ahí me presenté a un par de ellos. Tuve la suerte de ganar uno de poesía en el certamen literario Dolores y Barruri del Museo Minero de Gallarta. Se hizo un acto que estuvo bastante guay y eso. Y está bien, es un mundo que no conocía y que me apetece explorar un poco más. Así que ahora me estoy presentando a unos cuantos. Ah, muy bien. ¿Y cuándo fue ese concurso? ¿Cuándo te premiaron? Eh... pues... hace un par de meses ya. No llevo la percepción del tiempo muy bien, pero... Hace poco, hace poco. Sí, ha sido este año, ha sido este año. En febrero creo que fue el acto. Muy bien, enhorabuena, sí señor. Gracias. Y... vale, ¿dibujas? ¿Qué clase de cosas dibujas? No dibujo nada. Ah, pensaba que dibujabas, no sé por qué. En cuanto de eso, hice un cómic para una asignatura y lo subí a mi blog. Creo que eso es lo más parecido a dibujos míos que puede haber por ahí. Y música no hacías, ¿no? Música intenté hacer una vez hace un par de años y salió una maqueta bajo el nombre de Mist, porque cuando haces rap necesitas otro nombre. O sea, eso es una ley no escrita. Siempre tienes que tener un nombre de rapero. Y salió una maqueta bajo el nombre de Mist, bastante cutrecilla. O sea, claro, yo no tengo ningún tipo de sentido del ritmo, ni ningún tipo de sentido musical, ni nada. O sea, para mí eso sí pasaba más que nada de escribir. Escribir una letra y no sé si se puede considerar cantarla. O sea, solo era yo hablando cosas que rimaban encima de una base. Eso se llama rap o hip hop, ¿sabes? Sí, verdad, tengo entendido. Sí, sí, está ahí. Pero bueno, o sea, yo lo que he notado es que muchos, claro, a mí el rap en un principio, de hecho, me empezó a interesar un poco por eso, por el potencial que tenía para hacer letras. Que en verdad en cualquier estilo de música se puede hablar sobre cualquier cosa, pero en el rap la letra tiene quizá tanto peso que es como que da más juego, ¿no? Y se suele, las canciones de rap igual respecto a otros géneros suelen tener más letras, suelen hablar sobre más cosas. Y eso es lo que me llamaba en un principio. Pero claro, luego hay muchos MCs que aparte de escribirse sus letras y cantarlas y tal, pues realmente tienen sentido del ritmo. Ya entienden cosas de producción musical y así. Y yo en cambio no. Yo a eso no llego. Ya, pero bueno, muchas veces hay gente que con muy pocos medios y pocas nociones de ciertas cosas se consigue hacer cosas mucho más atractivas e interesantes que gente que domina la hostia de ingeniería de sonido y de música. Porque yo conozco gente que sabe la hostia de teoría musical y hace cosas que dice, bueno, conozco gente que sabe bastante menos de música en teoría y luego en la práctica hace cosas bastante más audibles para mi gusto. Puede ser. Yo soy un poco crítico con la maqueta. O sea, yo no me escucharía a mí con las mismas ganas con las que escucho a otros músicos. Ya, a mí me pasa un poco que yo digo, este tema me gusta porque para mí significa algo emocionalmente, pero esto lo hace otro y no me gusta, seguro. Ok, ¿por qué llevas gafas de sol siempre? El branding. Decían que era un buen consejo. O sea, bueno, como también cambió mucho de peinado y esas cosas, pues había muchos elementos que iban a variar en mi estética. Así que pensé que las gafas de sol y los anillos podrían ser un elemento fijo que me hicieran un poco reconocible. Luego, otros consejos de marketing no los he seguido en absoluto. Pues recomiendan mucho que el canal se centre en una sola cosa y eso es algo que yo he evitado siempre. Y probablemente es verdad que me va peor que si dedicas el canal 100% a las drogas y no hablase de ninguna otra cosa. Pero bueno, es que a mí me apetece hablar de más cosas. Así que ese, por ejemplo, es un consejo que no voy a seguir. Pues ahí va ahora. Yo, por cierto, te voy a decir todo lo contrario, que a mí las gafas me tocan los huevos que no veo porque no te veo los ojos y me genera inquietud. Menos mal que cuando se te va a hablar se te ve que eres bien majo. Sí, sí, sí. Si no, vamos a tener problemas. Te iba a preguntar precisamente sobre eso que acabas de decir. Que te pasa un poco como a mí, ¿no? Que hablas de muchas cosas en muchos vídeos, pero que lo que tiene más éxito es el tema de las drogas. Yo, bueno, tú también. Tú tienes tropecientos vídeos de un montón de temas y tienes algunos de drogas y son los que más visitas tienes. Y te pasa igual que a mí, que yo tengo tropecientos vídeos de sketches de humor sobre todo y luego ya vídeos de ideas y así. Pero sí, los de drogas son los que más interés generan. ¿Por qué crees que es eso? Quizá cierta curiosidad porque se nos da muy poca información sobre drogas a lo largo de nuestra vida respecto a otros temas. Y quizá un poco de morbo por ser un tema medio tabú también por eso. Quizá también hay como falta de alternativas. No sé, realmente, seguramente somos menos los que estamos haciendo vídeos sobre drogas que quienes hacen vídeos sobre políticas o sobre series de televisión o sobre otras cosas, ¿no? Igual es un mundillo más pequeño quienes hacemos vídeos sobre esos temas. No sé. Esto último ya es especulación mía. Creo que la curiosidad y el morbo son los dos factores que más pesan. Yo creo que también y creo que también el tema de la falta de información. Porque es triste que la peña, porque bueno, tú además eres una persona con formación académica y yo sé alguien que, bueno, pues hablo de mis experiencias y a veces suelto por ahí algunos datos que a veces me equivoco como a todo el mundo. En Alcante siempre les digo, mis vídeos no los toméis como información. La información es, este tipo dice esto, este tipo dice haber experimentado eso, eso es información. Pero el resto, que la cante se informe. Pero claro, sí. Precisamente los testimonios de personas contando su experiencia son algo muy interesante y son una fuente de información que también me parece totalmente lógico que interese. O sea, yo creo que es normal querer saber cómo se ha sentido una persona bajo los efectos de las drogas si tienes curiosidad por el tema. Ya, sí, y cómo la has sentido a lo largo de los años también y así. Es que sí, o sea, puede ser más útil eso muchas veces que la información puramente académica de esto te hace tal, tal, tal. Así que es como más fría, igual genera, no sé. Sí, de hecho, además, muchas veces a mi entender vista bastante lo que se dice en teoría de esa sustancia de lo que yo experimento. Y además, como cada persona es diferente, pues alguien puede leer sobre esa sustancia, pero mi testimonio o el de hoy cualquier otra persona, pues como con las drogas reaccionamos tan diferente a cada persona, pues sí, supongo que también es interesante. Pero, por ejemplo, en términos teóricos, tú das mucha más información, ¿no? Tienes más información de la propia sustancia en sí, de su toxicidad, muchas veces y así. Y sin embargo, si alguien te conoce, pues es entendible, ¿no? Que recurra a ti, pero que mucha gente recurra a vídeos de YouTube sin tener ni puñetera idea y el primer pavo que encuentran por ahí le hacen caso porque es que no hay mucha información sobre el tema, es triste, ¿no? Es triste que la gente tenga que recurrir a vídeos, por lo menos como los míos y los tuyos sin conocerte, porque ya te digo, conociéndote yo ahora veo tus vídeos y veo que tienes cierta idea. Pero gente que no te conoce ve ahí psicódromo, mucha gente ya entra y lo primero que pilla es lo primero que se cree. Es triste, ¿no? Que sobre todo los temas, pues la gente tenga conocimiento y algo que es tan fundamental que repercute tanto en la salud y que tantísima gente hace y que seguramente la inmensa mayoría de la gente que entra a ver nuestros vídeos consume drogas. Es triste que tengan que recurrir a nosotros para tener la más mínima idea de algunas cosas, ¿no? Sí, es un poco lamentable, ya no solo por la falta de información, sino por la información incorrecta, ¿no? Eso es algo que me flipa, que, no sé, canales de información que socialmente son percibidos igual como más legítimos cometan tantos errores. No sé, no sé, que haya un medio de comunicación o un folleto subvencionado por el gobierno que esté diciendo una burrada que no tiene ningún sentido, que es totalmente incorrecta y que esté esa cagada ahí. Y que luego, pues eso, efectivamente, se dé la paradoja de que si tienes suerte, entras a YouTube y te encuentras a un capullo que no sabes quién es y resulta que ese capullo está dando datos correctos y el folleto que ha subvencionado el gobierno está dando datos incorrectos. Pues sí, sí es un poco lamentable, sí. Sí, 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 porque muchas veces yo he visto anuncios, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que te meten ahí al cannabis y a la cocaína en el mismo saco. Muchas veces, yo he visto incluso en la televisión gallega una vez, mostraba mucha preocupación porque la gente durante el fin de semana se metía a cocaína y para bajarse el pedo de cocaína, mucha gente se metía a heroína y acababa enganchada a la heroína. Y decías, hostia, pero estás quitándole hierro al tema de que esté todo el fin de semana metiéndose parlopa y parece que aquí lo preocupante es que se meta a heroína, ¿no? Cuando los opioides, a ver, no es que sean inocuos, pero comparado con un estimulante y sobre todo como la cocaína, pues vale, es más adictivo físicamente, pero a nivel de salud, oye, ¿no? Sí, de esas hay muchas y son curiosas también cómo se va moviendo el foco de la preocupación, un poco dependiendo de los prejuicios de la época, ¿no? Sí, y de la sustancia, ¿no? Que hay, por ejemplo, sobre la heroína y hay un tabú tremendo. Sí, de hecho, mira, por ejemplo en Estados Unidos el tabaco y el alcohol siguen siendo las drogas que más matan y es curioso porque esto lo contrasta un poco con los datos de la epidemia de opioides, ¿no? Que están todo el rato con la matraca de que el fentanilo es lo que más mata y tal y creo que mucha gente no es consciente de que el tabaco y el alcohol siguen ganando por mucho. En muertes agudas, no. En muertes por sobredosis está ganando el fentanilo, pero claro, es que el tabaco y el alcohol normalmente no matan por sobredosis. Matan porque llevan a que se desarrolle un cáncer o matan por accidentes o matan por cirrosis, pero claro, yo creo que, por ejemplo, ese dato es algo de lo que mucha gente no es consciente, que el tabaco y el alcohol siguen matando muchísimo más que el fentanilo, incluso en Estados Unidos en plena crisis de opioides. Sí, es que además con el tema del fentanilo, o sea, hay más muertes por sobredosis porque se ha entrado en el mercado negro, ¿no? Se empieza a producir en el mercado negro, entonces tú coges fentanilo que te recetan. A mí, mi médica me sugirió, me dijo, te receto fentanilo y no puse porque me producía estreñimiento. Pero si tú coges una cosa a medida de no sé cuántos microgramos y te tomas la dosis que te dan, no tiene por qué ser un problema. Lo que pasa es que, claro, cuando hay un mercado negro ya... Sí, es que es uno de los casos en los que se nota que la prohibición es un problema. Yo entiendo que casi todas las muertes por sobredosis por fentanilo están siendo por consumir una sustancia que ha estado alterada con fentanilo sin que la persona lo sepa. O consumiendo fentanilo, pero de mercado negro que no sabes exactamente cuántos microgramos son, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, mide lo que toma por pastillas. A mí alguna gente me pregunta, oye, este fin de semana me voy de fiesta, me tengo MDMA, me tomo media pastilla, me tomo una... Las drogas no se miden. Ni por pastillas, ni por cartones, ni por rayas, ni por chutes, ¿sabes? O sea, se miden por miligramos, microgramos o gramos. Y es un problema eso. Sí, y hay mucho tabú con el tema del fentanilo y con el tema de los opioides en general. Con el tema de la heroína también, que como varía mucho la pureza de una a otra, pues es fácil intoxicarte y es fácil muerte de sobredosis. Mucha gente que sea a la que se atribuye muertes por sobredosis o muertes por intoxicación, de chutarse algo que vete tú a saber qué es. Aunque chutarse es siempre mala idea, sobre todo con cosas ilegales que no sabes la dosis. En el hospital te chutan y no pasa nada. ¿De qué van el resto de los vídeos que haces? Pues tengo una sección de psicología para el día a día, un poco centrada en la psicología. Tengo el tema de referentes que no he oído los hablando de gente que me cae bien, que yo digo, eh, esta gente tenía buenas ideas y hacía cosas interesantes. Y tengo un poco de todo muy disperso, o sea, desde vídeos sobre libros que he leído, hasta reseñas de series, hasta vídeos sobre un tema totalmente al azar, así sin venir a cuento. Ok, y de estas cosas, de algunas de ellas hablamos en la otra entrevista, que no tenéis que perder, que está subida hace unos meses, porque hicimos primero esta parte sobre drogas y después otra parte sobre muchos otros temas que trata Ibai en su... Sí, ahí quedaron unas cuantas cosas. En sus vídeos y podéis verla, se llama entrevista a psicódrogo, no me acuerdo qué más, pero seguro que buscas eso y Andrés solo y te sale la otra también. Charla coloquio o algo así. Charla coloquio, es verdad, porque yo hablo la hostia llamar la entrevista a quien yo... Sí, es verdad, me dijiste que lo habías puesto por eso, sí. Sí, sí, joder, mis entrevistas que son para darme pedradas, tío. Está bien, a la gente le gustó y yo me lo pasé bien, todo el mundo contento. Sí, sí, muy bien. ¿Has probado todas las drogas de las que hablas? No, no he probado todas y he probado cada vez menos, porque cuantas más drogas salen en mi canal, pues ya más raras son. Y entonces el menos probable es que las haya probado. Bueno, además de que de entre los últimos vídeos ha habido unas cuantas que no me apetecía probar, ¿no? Los barbitúricos y la nuez moscada como droga, pues parece que tienen unos efectos bastante desagradables y no me llaman mucho. El último vídeo entendiendo las drogas que hice fue sobre la iboga. Contra la iboga no tengo nada, pero tampoco la he tomado nunca. Es difícil de conseguir eso, ¿no? La ibogaína. Sí. Ojo, pues es que nunca me he puesto a buscarla, pero no sé cómo de difícil es, ¿sabes? Igual te metes en internet y tienes ahí un mercado de la hostia que te envía iboga sin ningún problema. Pero bueno, desde luego por la calle no se ve mucho. Yo no me he cruzado con eso en la vida y me he cruzado con muchas cosas. Yo tampoco, yo tampoco, así que no sé. Me imagino que será difícil, pero ya te digo, no estoy muy seguro. O sea, como nunca me he puesto a buscar, igual resulta que si te pones a buscar sí es más o menos accesible, pero no sé. Si alguna vez viajáis a Gabón tiene pinta de que ahí sí es muy fácil. Ya, igual el jueves. ¿Por qué sabes tanto de drogas? Un poco por lo que he estudiado, por el máster de drogodependencias y otras adicciones que hice después de la carrera de psicología. Otro poco por algún cursillo suelto en la asociación AILA que hice algún cursillo también. Y muchas otras cosas por leer y por escuchar a quien ha consumido o por conocer testimonios, vamos. ¿Y tú estudiaste psicología entonces y te especializaste en eso? Sí. Ok, ok. ¿Qué opinas del hecho de que vivamos en una sociedad en la que el consumo de benzodiazepinas y antidepresivos es tan generalizado? ¿De qué es señal esto? A mí me parece que se sobrerecetan y que es señal un poco de camuflar algunos síntomas más que atacar o tratar de cambiar la raíz del malestar. Claro, luego también hay todo tipo de grados de ese discurso. O sea, supongo que hay quien dice eso y le gustaría o ve viable que no se recetasen benzodiazepinas y antidepresivos bajo ningún concepto. En mi caso, por ejemplo, no. En mi caso creo que a veces, incluso muchas veces, sí están bien recetados. Pero sí, si hiciéramos una estadística, pues ya te digo, no te sé decir ni siquiera una cifra estimada, pero creo que un porcentaje significativo está sobrerecetado y seguramente habría mejores soluciones que haberlos recetado. Sí, además, bueno, por lo menos las benzodiazepinas tienen unos efectos secundarios bastante terribles. Sí, sí, y más ocasiones mayores que, de hecho, es a quienes más se receta. Y con una facilidad tremenda, ¿no? O sea, yo, la primera vez que me recetaron al Prazolam fue llegar allí y decirle, mira, estoy un poco angustiado, se me acaba de terminar una relación, ya estaba yo un poco mal y tal, ya estaba la tía escribiendo allí al Prazolam. O sea, tranqui, mazin. Y a la gente que conozco yo es que es una cosa que toma para dormir, toma, tienes un día, estás nervioso, toma ya, por la mañana, por la tarde y por la noche. En vez de darte lo demás y decirte, si un día estás muy mal, tómate esto, ya cogen y te lo pautan. Cuando es una cosa que es un paliativo, ¿no? Que no es común, muchas veces con los antidepresivos tienes que tomarlos de forma pautada para que te acabe haciendo efecto igual a las dos semanas o así. Pero con las benzos que es una cosa paliativa de ahora tengo ansiedad, ahora esto me quita la ansiedad. Y que te lo pautan así de esa manera es una locura, ¿no? Sí, sí, es curioso también la cantidad de recetas que existen sin un límite, claro, ¿no? Cuando en muchas situaciones igual bastaba con, ya te digo, con una cantidad mucho menor de lo que se receta o con un periodo de tiempo menor. O incluso que dependa de la voluntad del paciente o de la paciente, pero con un aviso que yo creo que muy a menudo no se hace, ¿no? O sea, igual simplemente se trataría de que el médico dijera, mire, te voy a hacer una receta de benzodiazepinas. Yo creo que no deberías tomarla más de tres meses porque te puede pasar esto, esto, esto y remarcar mucho eso. Y que luego ya la persona decida si quiere tomarlo más de tres meses, pero no sé, que tenga quizá un aviso de, no sé, como una fecha recomendada para dejar de tomarlas o algo así. Y que te informen de que son muy adictivas, de que te afectan a la memoria, de que un tratamiento de tres meses solo puede aumentar hasta un 50% el riesgo de padecer Alzheimer, que produce una somnolencia tremenda, que en el prospecto te pone, tú, cuidado con lo de conducir hasta que te veas un poco así suelto con la cosa esta. Ahora, no conduzcas, pero dicen yo, vale, yo tomo en vez de acepinas y hago vida normal, pero me meto en un coche y voy por nacionales y por la ciudad y bien, pero me meto en una autopista y una autovía y hago puff y me quedo frito, tío. Y que eso, y que eso no se, espérate un momento que tengo que cerrar aquí una cosa, ahí, y que eso no se, no se advierta. O sea, y además es que tú ves las cifras que hay de gente que muere en accidentes de tráfico, la cantidad de accidentes de tráfico que hay vinculados a las benzodiazepinas, y es una cosa que es una locura, que está empezando a superar al alcohol, pero claro... Mira, no había leído sobre eso. Yo estuve leyendo... No había leído específicamente sobre eso y, hostias... Es que el tema es que si prohíben conducir bajo los efectos de las benzodiazepinas, a la industria farmacéutica le viene muy mal. Sobre todo en España, que somos el país número uno en el mundo en consumo de benzodiazepinas. Sí, bueno, en la industria farmacéutica y en todo el sistema también, porque la cantidad de gente que se quedaría sin poder ir a trabajar, hostia. Es que el tema es que haría que mucha gente eligiese entre coche y benzodiazepinas. Y mucha gente necesita el coche para ir a trabajar. Entonces consumirían menos benzodiazepinas. Y supongo que es por eso por lo que no se advierte tanto a la gente como tendrían que advertir, creo yo. Sí, yo creo que, como dices tú, es un síntoma de una sociedad que genera problemas mentales. Mira, para no andar con prisas, ¿qué te parece si paramos ahora? Porque quedan ocho minutos de esto. Y para no estar ahí un poco con miedos, ¿paramos esto y empezamos de nuevo? ¿Y seguimos? Bueno. ¿Seguimos? Vale. ¿O creéis que en ocho minutos nos da tiempo a despachar aquí? Igual nos da tiempo. Venga, vamos a intentarlo. ¿Qué opinas de legalizar todas las drogas? No lo sé. Me parece un tema tan complejo, con tantas ventajas y desventajas, que no tengo una postura clara sobre el tema. Bueno, yo despenalizaría el microtráfico lo antes posible. Me parece totalmente absurdo y desproporcionado meter a alguien en la cárcel por trapichar con drogas, por venderle drogas a una persona que quiere comprarlas. Bueno, a ver, es que... O sea, en general mi postura es un poco antipunitivista para todo y yo reservaría la cárcel solo para las cosas más graves. Pero bueno, centrándonos en el tema de las drogas, pues yo la cárcel creo que debería dejar de estar ahí. Sí, pero lo que es legalizar, legalizar no lo tengo tan claro. No sé si realmente mejorarían o empeorarían los problemas. Así que eso me parece un tema más complejo, sí. Pero en cuanto a narcotráfico, ¿no crees que mejoraría mucho? ¿En qué sentido? O sea, se acabarían las mafias que trafican ilegalmente con muchas drogas, ¿no? Sobre todo, la verdad es que cuando se habla de traficantes, mucha gente habla igual de alguien que pasa LSD que alguien que trafica con cocaína. Si dices, oye, que peña que hace planchas de LSD y así, pues no es lo mismo que gente que trafica ahí con fardos en la hoja, que es una mafia. No, claramente lo de la legalización mejoraría mucho, especialmente en zonas que están atravesadas por conflictos armados derivados del narcotráfico, ¿no? O sea que, joder, realmente hay partes del mundo donde la gente se corta la cabeza machetazos si se tirotea por un asunto de drogas. En ese sentido, sin duda, la legalización mejoraría la situación, ¿sí? Pero igual la despenalización también. En Portugal se ha despenalizado el consumo y la posesión de pocas cantidades para consumo propio ya en el 2000. Y les va muy bien y se ha reducido el consumo de cocaína y heroína. Sí, y en España 20 años antes, sí. En ese sentido, ni tan mal, la verdad. O sea, realmente parece que la despenalización... Y bueno, ya te digo, estamos hablando solo de una despenalización de la posesión de pequeñas cantidades, ¿no? Lo que yo propongo, de hecho, es despenalizar el microtráfico y eso ya sí que no se ha hecho en ningún país. Y creo que iría tocando. Creo que podría mejorar un poco la cosa, sí. Pero bueno, incluso despenalizar la posesión, claramente para países que todavía es un delito penal y que todavía te meten en la cárcel por la posesión, pues por supuesto que mejorar también mejoraría. Yo creo que con amplia diferencia, sí. Incluso por consumo, como en Suecia. En Suecia te paran por la calle, te hacen un test de drogas y si das positivo, te hacen un paquete, tío. Sí, y es uno de los países de Europa en los que más gente muere y más gente tiene problemas de adicción graves por drogas ilegales. Ah, no sabía. Lo que a mí me parece evidente, porque si persigues tanto las drogas, pues nadie va a querer pedir ayuda por miedo a que le crujan vivo. Pero bueno, se ve que a la gente no le parece tan evidente porque sigue pasando. ¿Qué opinas? O sea, ¿tú crees que se banaliza un poco el peligro del cannabis? O sea, a nivel físico es inocuo, ¿no? Pero a nivel mental, yo, por lo menos a mí me parece que la gente se lo toma un poco a cachondeo, me parece de las drogas más peligrosas que conozco en ese sentido. ¿Tú qué opinas? No estoy seguro. Yo creo que quizás infravaloran algunos peligros y se sobrevaloran otros. O sea, por ejemplo, la idea de que el cannabis lleve a una esquizofrenia no está demostrada. Y aunque hay algunos indicios de que podría ser así, también hay algunos indicios de que no. Y en cambio, yo creo que a nivel popular, la mayor parte de la gente lo cree. O sea, incluso entre los propios fumadores, yo creo que sí suelen decir, ¿no? Algo así como, bueno, hay pocas posibilidades, solo si estás predispuesto, pero te puede desencadenar una esquizofrenia. Y en realidad no hay ninguna prueba sólida de que pueda desencadenar una esquizofrenia. Así que, por ejemplo, ese peligro, sí me parece que la gente lo sobrevalora. Pero en cambio, igual infravalora muchos otros peligros. Igual infravalora en un brote psicótico, que no es una esquizofrenia como tal, pero eso sí que puede producirse por consumo de cannabis. Y, bueno, aproximadamente el 1% de la gente que pruebe un porro en su vida terminará desarrollando un brote psicótico por consumo de cannabis, que no tiene por qué ser fortísimo ni muy grave, pero, bueno, es una putada y ahí está. Y, hostia, un 1% de la gente que consume pues es una cifra relativamente alta. Yo en el 98 se me juntaron ahí varios factores. Llevaba mucho tiempo tomando mucho LSD, había tomado ketamina también, dormí muy poco, al día siguiente seguí con el LSD y por la tarde-noche fumé una pipa de cannabis y fue esa la guindilla. Fue... Me hizo chas y tuve un brote, el único brote así potente que tuve, un brote de euforia, yo que soy bipolar, y estuve raro ahí tres semanas o un mes y pico, quizás. Se me ha congelado la pantalla durante unos segundos, pero parece que ya volvéis bien. Bueno, sí, y a lo que iba, pues eso, que la posibilidad de un brote psicótico, en cambio, igual sí que se infravalora, se infravalora esa posibilidad, en cambio se sobrevalora la de la esquizofrenia, entonces al final no sé si realmente... No sé si decir que se infravaloran o sobrevaloran los peligros del cannabis porque hay un poco de todo. Pero produce, por ejemplo, mucha ansiedad y paranoia, mucha gente, ¿no? Sí. Voy a asociar... Sí, son una clase de cosas que igual no se tienen tanto en cuenta eso, o sea, nos vamos como a la esquizofrenia que es lo que suena como lo más alarmante y en cambio los peligros, digamos, menores, pero que sí están, en este caso, sí está bien demostrado que pueden pasar, pues igual eso, se infravaloran un poco. Y de hecho no son un poco comunes y la ansiedad también. Vale, ahora dime así, ¿qué te viene a la cabeza de positivo, negativo, mitos que hay sobre el tema, cosas a resaltar sobre determinados grupos de drogas que te voy a comentar o alguna en concreto y me dices así brevemente qué es lo que te sugiere en ese sentido. Aunque ya los mencionamos un poco antes, ¿los opioides? Mucho potencial médico, mucho riesgo de adicción. ¿Los estimulantes? Bastante potencial recreativo, muy usados también para el trabajo, unos cuantas pegas, sobre todo para personas más mayores y dependiendo del estimulante en concreto o igual también para todo el mundo en general. Ya, ahí hay desde café hasta metanfetamina, pasando por metanfetamina, coca, crack, ¿no? Sí, no, o sea, la cocaína, por ejemplo, pues tiene bastante toxicidad para todo el organismo, la cafeína no tanto. La metanfetamina es chunga también, ¿no? Y la metanfetamina. No sé hasta qué punto. Yo diría que menos que la cocaína. Claro, la metanfetamina siempre tiene esa pega social de que se la suele consumir gente con vidas bastante precarias, ¿no? Pero no estoy seguro de que por sí sola, en unas condiciones normales y no en las condiciones de una persona que vive en la calle y que está pasando hambre y que no tiene acceso a servicios sanitarios, no sé si por sí sola es tan intrínsecamente destructiva. Y, por ejemplo, con la anfetamina, ¿tú consideras que meterse anfetamina todos los fines de semana es menos nocivo que meterse cocaína todos los fines de semana? Sí. Caramba, me sorprende. Me sorprende. ¿Tú has consumido anfetamina alguna vez? He probado alguna vez, sí. Hombre, si en de vasco ya se iría para darte, hostia. Sí. Ah, pues me llama la atención porque, ostras, yo, vamos, yo la última vez que tomé eso fue allá a principios de los 2000 porque hasta el 99 había tomado así alguna vez sin fiestas y tal o con cierta frecuencia durante unos meses pero lo dejé porque, vamos, me dejaba la cabeza y el cuerpo reventados pero reventados con la cocaína, ¿no? Pero, claro, cocaína que la paga según tía. O sea, es que yo la he tomado diez veces en mi vida o así. Y la última vez en el 2000. No sé, yo creo que podría leer algo más sobre el tema para estar seguro y tal. Me falta un poco de información para decirlo así con un 100% de seguridad pero yo sí diría que la cocaína a nivel de corazón, de hígado y demás es bastante más destructiva que la anfeta. Yo es que la noto como un acelerón tan fuerte, una sobrecarga sobre el sistema en general, el metabolismo en general que no noto con la coca también. Yo qué sé. Bueno, íbamos a ser breve. Los empatógenos tipo MDMA, 5MAPB, 6APB, MDA, ese tipo de cosas. ¿Qué dirías sobre ello? Si tienes algo así general que puedas atribuir a todos ellos. También bastante potencial para experiencias curiosas y quizá más peligroso el abuso de lo que se suele imaginar. Sí, ¿no? Porque puede derivar en depresión, ansiedad, paranoia, problemas de sueño, problemas cognitivos, memoria, etcétera, ¿no? Luego parece que, por ejemplo, con dosis bajas de MDMA, pues no hay grandes consecuencias para la salud, por no decir prácticamente ninguna que pueda detectarse, pero claro, en las dosis en las que se suele consumir en entornos recreativos, pues ya sí. De todas formas, de forma espaciada, tampoco es lo mismo, ¿no? Una cosa es estar ahí, la idea de que te pego todos los fines de semana como mucha gente y otra cosa es tomar una vez cada X meses. Sí, pero bueno, aún así también las dosis altas tienen unos cuantos peligros y parece que tienen bastante potencial destructivo, incluso siendo pocas veces. Sí, yo recuerdo una vez en el 2003 o así, también en tres meses tomé cuatro veces, no, al revés, en cuatro meses tomé tres veces y tuve parálisis de sueño durante un tiempo, ¿eh? eso es aterrador. ¿Tuviste alguna vez de eso? Sí, sí, sí tuve una parálisis, bueno, muy pequeñas, no creo que haya tenido una experiencia de parálisis del sueño como la suele describir la gente. No, hace unos cuantos años, pues una vez sí me desperté de un sueño con una parálisis así, pero que duró poquísimo, rollo tres segundos que estuve así un poco agobiado y de repente ya podía moverme. Muy, muy breve. No me diré tiempo a pasarlo realmente mal. Para mí, de las cosas más aterradoras que he vivido, terrible, terrible. Los, bueno, es que aquí, digo aquí, los psicofármacos, hay mucha cosa ahí, ¿no? Como para hacer así una observación general. ¿Tienes algo? No sé, como observación general voy a decir sobre recetados, ¿no? Lo que hemos estado hablando antes. Sí, se recetan por si acaso muchas veces, ¿no? No vaya a ser trágate todo esto, no vaya a ser qué, porque además, como soy psiquiatra y te voy a volver a ver dentro de nueve meses, pues no vaya a ser que te pase algo in between, ¿no? y luego eso sí, llegas allí y le dices que has tomado, que has dejado la medicación y te echan la bronca. Entonces, me tengo que pasar aquí nueve meses tomándome este por si acaso, ¿no? Que me diste, habiéndome visto aquí veinte minutos y sacándote una idea de lo que es mi vida. Sí, que a mí me hace mucha gracia también que a veces te dicen, no te auto te autodiagnosticas, es de no, te debe diagnosticar un profesional, un profesional es una persona que me ve aquí veinte minutos cada nueve meses y en base a lo que yo le explico, en lo que me da tiempo a explicarle y lo que no se me olvida de decir en estos minutos, saca un criterio, un diagnóstico y tú un sete de medicación y sabes tú más que yo, ¿no? que convivo conmigo todos los días. creo que a menudo está bastante sobrevalorada la profesionalidad, sí. Es que llamarle tratamiento a eso, no sé, es de coña, tío, es de coña, pero bueno. Los psicodélicos como el LSD, la psilocibina, el DMT, el 2CE, el 2CB, el 2CI, el 5MODMT, todo eso, los psicodélicos, ¿qué tenéis que decir sobre ello? Me parecen intrigantes, a mí sigue fascinándome un poco que el solo hecho de meterte una molécula así en tu cuerpo pueda cambiar tanto a la percepción del todo, ¿no? Me parecen intrigantes y además no entendemos muy bien cómo funcionan, no es un mecanismo tan fácil de entender como los opioides o la cafeína, no sé, es todo un mundo, sí, me llama mucho la curiosidad y me llama la atención cómo funcionan. Y la mayoría son inocuos y no son adictivos, ¿no? Parece que tienen muy poco potencial de producir daños en el cuerpo o de una adicción, la mayoría también tiene muy poco potencial de sobredosis letal, sí, parece que bien usados y en un contexto adecuado podrían ser de las sustancias más inocuas, sí. Y tienen además un potencial terapéutico bastante notable, ¿no? Se ha demostrado, bueno, se ha demostrado, yo lo he comprobado y además más gente ya a nivel profesional en todo el mundo está habiendo su, bueno, volviendo a ver, ¿no? Su utilidad en tratamiento psiquiátrico o así, porque en los 50, en los 50 y los 60, ¿no? Se había utilizado ya en psiquiatría y se prohibió en los 70 ahí todas las drogas en general excepto las que la gente suele tomar que son así más aceptadas socialmente y se dejó de trabajar con ello, ¿no? Cuando, a ver, yo he estado en depresiones graves y tomar una toma de LSD y chas, se acabó la depresión, no es que hoy estoy bien y mañana vuelvo a estar mal, es que se acabó la depresión o tener procesos obsesivos de meses y de repente, chas, se acabó con una toma de una sustancia que es inocua y no estar meses y meses tomando antidepresivos como nos dan. Sí, eso es. También creo que a veces hay gente que cree que cualquier tipo de problema psicológico se va a arreglar como por arte de magia con estas sustancias y también creo que exageran, pero el potencial que tienen es enorme, sí, y pueden ayudar muchísimo. Y yo creo que muchos de los problemas que se dan con esto es debido a la desinformación y a que la gente no sabe qué esperarse de ello. Se piensa, me voy a tomar tripis y me voy a partir de risa, me voy con mis colegas de marcha, me meto en un sitio lleno de peña y de luces y de todo, me como un tripi y de repente me empiezan a la cabeza cosas que cuestionan mis ideas, mis fundamentos básicos de entender las cosas, mi persona, mi concepto de yo, mi relación con los demás, estoy aquí en un contexto que no, y claro, mal viaje, ya, no te jodes, no. Sí. ¿Los disociativos? Parecido, yo creo que parecido, últimamente viendo lo que está haciendo la ketamina con la depresión y tal y que ya se ha probado, pues parece que también tiene potencial y parece que tampoco son sustancias especialmente peligrosas cuando se usan en dosis bajas. Sobre todo el tema de la frecuencia tiene bastante que ver porque parece ser que puede dar problemas de vejiga y en el aparato urinario en general, ¿no? Si se consume con frecuencia. Sí, puede llegar a producir daños irreversibles en la vejiga además, sí. Lo que pasa es que con los psicodélicos, por ejemplo, y creo que con los disociativos también, por lo menos para mí, y los disociativos para mí tienen un efecto terapéutico tremendo, muy importante que no voy a entrar en detalles porque es una entrevista a ti. Pero para mí, igual que los psicodélicos también tienen un potencial muy importante, pero para mí es la experiencia de que vives la que realmente es terapéutica, sin embargo, la ketamina se está usando en dosis que no te producen una disociación súper fuerte que para mí es lo que es terapéutico. Funciona más a nivel químico, no es una cosa más de toma experiencia y la experiencia es reveladora por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, buena reflexión, sí, sí, hay una diferencia ahí. ¿Los delirantes o delirógenos tipo la escopolamina o así o la salvia divinorum? Peligrosos y la gente suele opinar que desagradables, bueno, de la salvia no, pero de la escopolamina y así, por ejemplo, sí, y parece que no aportan nada positivo, que no aporte un alucinógeno como la LSD o la DMT y en cambio tienen muchos más peligros y así que en comparación pues parecen una mala opción. O sea, en un balance de riesgos y placeres pues parece que tienen una puntuación bastante pobre. A mí, yo la escopolamina no tengo ningún de desemprobarra tampoco, pero la... Yo es que la sin embargo no la metería en delirio, no sé. Ah, yo por lo menos mi experiencia, sí, yo ahí no viví nada, nada que me aportara nada, no me ayuda a reflexionar sobre mí mismo ni nada, la probé seis veces y las cinco últimas veces fue porque me había olvidado de la vez anterior, pero un rollo muy... Creo que es la única droga que conozco que me sienta mal, el efecto en sí, porque droga que me sienta mal después cuando se me bajan, pero el efecto en sí... ¡Uh! Bueno, el alcohol. Muy consumido, uno responsable de buena parte de daños a largo plazo, ¿no? De las drogas que más daños causan. Muy... Además, muy arraigado culturalmente y muy... muy presente en todas las celebraciones sociales y en todo. ¿Y el tabaco? Pues, como se suele consumir por vía fumada, pues, todavía mata más gente que el alcohol. Sí, o sea, parece tener el puesto número uno ahora mismo. Y genera adicción así, ¿no? Sí, claro, es que la vía fumada es una con bastante potencial adictivo, sí. Y, bueno, además está el tema de que la nicotina se suele consumir en dosis relativamente bajas que parece que en realidad la gente no busca tanto la experiencia psicoactiva de la nicotina, sino... O sea, no sé, parece que las primeras veces que se fuma no es tanto lo que se busca, no se busca tanto los efectos de la nicotina como quizás simple, no sé, simple imitación de otras personas o algo así, no estoy seguro. Pero me da la sensación de que estadísticamente los motivos para empezar a fumar no son tanto la curiosidad como las ganas de conseguir los efectos psicoactivos como en otras drogas, parece más algo que se hace por costumbre o por imitación, no sé. Y, bueno, para terminar, ¿tienes alguna recomendación general que le puedas hacer a la gente respecto a las drogas en general siendo esto una cosa tan amplia y tan vaga, ¿no? Pues que se informe lo máximo posible y que intenten controlar tantos factores como sean posibles. O sea, que si alguien quiere consumir drogas procura hacerse la mejor idea posible de todas las cosas que pueden influir, ¿no? De cómo va a influir tu estado de ánimo en ese momento, de cómo va a influir el calor que haga, de cómo va a influir el momento del día en que se haga y que con el máximo número de factores posibles controlados, pues ya tome una decisión más fría sobre si quiere consumir o no y cuánto. Ok. Bueno, pues llegamos al final de la entrevista. Un millón de gracias. Espero luego al revisar esto que no haya hablado yo más que tú una vez más. No, yo creo que esta vez no. Esta vez no. No, 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 no. pues recordad que Ibai tiene un canal de YouTube que se llama Psicódrogo, tiene un canal de TikTok que se llama Psicódrogo, ¿no? Sí, a no variar. ¿Usas Instagram? No mucho, no. Tengo, pero no, prácticamente no uso. ¿Alguna otra red que nos puedas comentar aquí o algo que quieras promocionar? Sigo teniendo X, lo que antes se llamaba Twitter, aunque también me gusta cada vez menos. Últimamente es un sitio un poco raro donde solo hay publicidad de gente con un tic azul. Y en Facebook está también una, también tengo una paginita llamada Psicódrogo que le dais like y va saliendo lo que hago. En Telegram lo mismo, en Telegram también me puede encontrar la gente si quiere y también tanto Telegram como Facebook los uso solo para compartir otras cosas que hago, para poner los enlaces de vídeo cuando subo a uno o para poner enlace a una entrada del blog o a un artículo o lo que sea cuando escribo algo. Ok, ponemos. Si a alguien le interesa esto, pues en Telegram y en Facebook actúan como resúmenes de cosas que hago, vamos. Ok, pondremos el enlace a todas estas cosas que hace a su TikTok que eres bastante activo allí, ¿no? Sí, en TikTok dentro lo que cabe, pues sí. Y en YouTube también, entonces pondremos aquí abajo esos enlaces más nosotros. Recuerda que puedes seguirlo en su canal, tiene un montón de cosas muy interesantes, visita su canal, lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo y nada, eso, pues un millón de gracias una vez más por venir a Andrés Solo TV y un abrazo. Otro de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!